Alfredo Cadecaño Hijo, en la saga 2021, desnuda a los buitres de los fondos de inversión, descubre las guaridas fiscales y emprolija la economía del laberinto. Hoy quiero reflexionar sobre el ajuste. Ajuste, una palabra creada de paradojas, porque en el lenguaje común el concepto de ajuste tiene una fuerte connotación negativa. Ajuste es depresión, sufrimiento de la mayoría de la población. El mismo Milley, que hizo del ajuste una bandera electoral, lo asocia con un costo económico y social, algo así como sangre, sudor y lágrimas que serían necesarias para llegar a la edad de oro. El fraude en el que incurre Milley es que él aseguró que ese costo recaería sobre una minoría, sobre la casta, sobre los políticos. Todos vemos que no es así. Pero el mismo Milley ve en el ajuste algo doloroso, transitorio y necesario, pero dolor al fin. Por otro lado, si miramos la definición de la palabra, el ajuste más bien tiene una connotación positiva. Si miramos el diccionario, vemos que ajustar corresponde a conformar, acomodar una cosa a otra, de suerte que no haya discrepancia entre ellas, también es arreglar, moderar. La palabra adopta así con frecuencia un sentido normativo, se ajusta a algo que está desquiciado, como una máquina que funciona mal. Si miramos la etimología, el latín ad justus, se está haciendo referencia a lo justo, o sea, ajustar sería conformar algo a una norma justa, ir hacia lo justo. En economía, ajuste significa equiparar oferta y demanda, pasar de un desequilibrio a un equilibrio, por ejemplo, al equilibrio fiscal, al equilibrio de la balanza de pagos. Es lo que se entiende en general por ajuste cuando se habla del ajuste económico. Ahora, esto es, en realidad, achicar el sentido del ajuste, porque en realidad pueden haber otros ajustes posibles. ¿Por qué ajustar sería nada más que equilibrar las cuentas fiscales o equilibrar las cuentas externas y no, por ejemplo, equilibrar el mercado del trabajo? Porque ahí también, muchas veces hay un desequilibrio cuando hay desempleo. Bueno, ajustar entonces, si es que nos enfocamos en el mercado de trabajo, sería combatir el desempleo. Aumentar la posibilidad de encontrar empleo para la gente que lo busca y que no lo encuentra. Entonces ahí tendríamos otro tipo de ajuste. No un ajuste de recortar, sino un ajuste de crear. Un ajuste, en cierto modo, expansivo. Entonces, un primer tema es que tenemos que definir bien qué estamos ajustando. ¿Estamos ajustando las cuentas fiscales, las cuentas externas o el mercado del trabajo? ¿O estamos ajustando una distribución del ingreso desigual, llevándola a una norma de mayor equidad? Ese es un tema. ¿Qué ajustamos? Lo otro es cómo ajustamos. ¿Cómo se realiza el ajuste? Y acá también hay distintos tipos de ajuste. Por ejemplo, tenemos el ajuste automático, que sería el que se lleva a cabo por el mecanismo de los precios. Si tenemos un desequilibrio, mucha demanda y poca oferta, entonces los precios suben y tenemos un ajuste porque con un precio más alto baja la demanda y sube la oferta. Eso dice, en todo caso, la teoría. Pero también existe el ajuste que no es automático, que es el derivado de la acción del gobierno. Cuando se pasa la motosierra, se pasa la licuadora, bueno, eso no es un ajuste automático. Eso es algo deseado. Deseado por la autoridad política y económica. O sea, ahí ya tenemos tipos de ajustes diferentes en función de cómo se realizan, pero también podemos distinguir el ajuste recesivo y el ajuste expansivo. O sea, si hay, por ejemplo, demasiada demanda y demasiada poca oferta, un ajuste recesivo sería recortar la demanda, tirarla para abajo. Pero un ajuste expansivo sería aumentar la oferta, no reducir la demanda. Por ejemplo, si tengo un desequilibrio fiscal, una posibilidad sería decir, bueno, bajo las jubilaciones, bajo la inversión pública. Pero ¿por qué no aumentar los ingresos? Aumento los impuestos progresivos, lo que pagan los ricos. Reduzco la evasión impositiva. Reduzco los beneficios fiscales que tienen las grandes empresas. Y ahí también estaría entonces ajustando, pero ajustando de una manera progresiva, de una manera consistente con el crecimiento. Otros tipos de ajustes serían ajuste gradual o ajuste de shock. Si es que lo concentro en el corto plazo, hago todo ya rápido, mientras dura, supuestamente, la luna de mil con el electorado. O hago un ajuste gradual que vaya extendiéndose en el tiempo. Por lo general, los ajustes recesivos son de shocks y los expansivos tienden a ser graduales. Tenemos entonces distintos tipos de ajustes. Es muy difícil de hablar de el ajuste y está bien o mal. No, ¿qué ajuste? ¿Quién ajusta? ¿Para qué? ¿Cómo? También tenemos el ajuste llamado coyuntural y el estructural. El coyuntural sería corregir desequilibrios en el corto plazo, típicamente macroeconómico. Pero el ajuste estructural sería reformar la economía y la sociedad llevándola hacia una norma. ¿Qué norma? ¿Es eso lo que hay que discutir? ¿Una sociedad, una economía inclusiva o excluyente para las mayorías? ¿Soberana o cipaya? ¿Dependiente? Y hay otro tipo, también otra diferenciación entre tipos de ajuste, que es el ajuste sostenible y el ajuste insustentable. Insustentable porque no se puede sostener desde el punto de vista social y político, porque erosiona las bases sociales sobre las que se basa. Pero también insustentable puede ser un ajuste cuando, desde el punto de vista estrictamente económico, no funciona, no puede funcionar. Y ahí es donde hablamos de los ajustes que no ajustan. Por ejemplo, un ajuste recesivo, de shock, regresivo también desde el punto de vista social, es el que se basa en una menor demanda, en la concentración del ingreso, en la destrucción del empleo, en la destrucción de la inversión pública, que arrastra con ella la inversión privada. Y sí, todo esto, toda esta motosierra, toda esta licuadora, puede recortar el gasto público. O sea, si yo voy a mantener el presupuesto universitario de hace uno o dos años, con la inflación que hubo en el medio, evidentemente voy a gastar menos. Pero voy a cerrar las universidades. Este tipo de ajuste termina afectando la oferta, termina afectando el producto. Porque lo tira para abajo. Arroja a una economía que ya estaba estancada, a una depresión. Y de ese modo, caen los ingresos fiscales. Va a caer la recaudación del IVA, va a caer todo lo que tenga que ver con la actividad económica. Se van a venir abajo también las importaciones, va a caer la recaudación del impuesto país. Todo esto va a agravar entonces el problema que se pretendía resolver, que era el de los ingresos fiscales, el desequilibrio fiscal. ¿Por qué? Porque estoy matando los ingresos fiscales. Puedo recortar el gasto, pero también me estoy saboteando, me estoy dando un tiro en el pie por el lado de los ingresos. Y todo esto, naturalmente, no va a ser algo que atraiga inversores extranjeros. Porque se dice, bueno, muestro una fuerte resolución para combatir el déficit fiscal y para combatir el déficit externo, y de ese modo tiro el producto para abajo. Bueno, pero eso no son buenas perspectivas para venir a hacer negocios a la Argentina. Si la forma de atraer inversiones extranjeras es poner salarios bajos, bueno, no va a funcionar. Esos inversores se van a ir a Camboya. Lo que se necesita para invertir más, no solo inversiones extranjeros, inversiones nacionales también, sobre todo, es, por el contrario, una política expansiva con mercado interno, con inversión pública. Por eso, más que hacia un equilibrio, lo que estamos yendo con este ajuste salvaje es a una espiral descendiente. Es decir, no voy a tener después de este porrazo que le estoy dando a la actividad económica, al empleo y a los ingresos, no voy a tener una recuperación en recorta, que primero cae y después sube, de una manera muy vibrante, rápida, y poderosa. No, voy a tener una espiral descendiente, me voy a ir más para abajo, gasto menos, pero entonces crezco menos, tengo menos ingresos, me estoy mordiendo la cola. Y eso ya lo sabemos, eso ya lo vimos con la ley de déficit cero del año 2001, otro ajuste, supuestamente, que no ajustó. Y lo que tenemos ahora entonces es un intento muy salvaje, temerario, costoso, de realizar un ajuste que es ilusorio. El excedente fiscal de enero es ilusorio, porque en realidad se consiguió pateando para adelante los pagos del Estado. O sea, no pagando, yéndose sin pagar. También va a ser muy difícil mantener deprimidos los pagos de los jubilados. En suma, lo que estoy tratando de transmitir cuando discuto el sentido mismo del ajuste, el concepto mismo del ajuste, que no tiene sentido discutir el ajuste de manera general, como si hubiera que discutir o elegir entre ajuste y desajuste, es una falta disyuntiva. Lo que tenemos que definir es qué queremos corregir, cómo y para quién. No cualquier desequilibrio es indeseable, el desarrollo es un proceso cargado de desequilibrios. No todo equilibrio es deseable, un equilibrio con alto desempleo puede ser equilibrio, pero no es deseable, no es sostenible. Y lo esencial es ver quién paga un eventual ajuste, si con impuestos progresivos o regresivos, con recortes de gastos sociales y de inversión pública, o suprimiendo exenciones, subsidios a los ricos y pagos financieros. En el fondo, lo que hay que discutir no es el ajuste en sí, es el modelo de desarrollo. Continuará. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!